6.5 6.57 minutos Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este jueves 25 de junio del año 2015 Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez Buenos días a Eury Cabral, a José La Luz, a Melton Pineda, a Dona Mauriz Aibar a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino Así late la ciudad, corazón Buenos días a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario Rafael Díaz, nuestro coronista deportivo Buenos días a Helen Gil, nuestra productora Sonia Patiño, nuestra coordinadora A Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión Buenos días a todos y a todas Tengo, más adelante, más adelante Voy a dar una primicia importantísima Voy a dar una primicia importante Así es que manténganse atento Que tengo una primicia Después de hacer algunas reflexiones Sobre los temas que tengo contemplado Tratar en el día de hoy 6.59 minutos El primer ministro de Haití, Evans Paul Ha desmentido Que Haití Pues decidiera una veda Contra 33 productos dominicanos Esto ha estado ocurriendo en las redes Desde hace dos días Además, ayer era un tema Pues que aparecía en todos los medios Yo no lo incluí en mis comentarios Porque no tenía realmente constancia de eso Y, pero sí, era un tema de preocupación Era un tema de preocupación Ahora, ¿qué pensaba con relación al asunto este de la veda de Haití? Que, desde el punto de vista de las autoridades haitianas Eso sería una torpeza Sería una torpeza porque Esas autoridades haitianas A quien le estarían haciendo más daño Es al pueblo haitiano A los pobres de Haití A la gente con menos recursos Que son los que consumen esos productos Que serían vedados Que, de todas maneras Seguirían consumiendo esos productos Pero tendrían que comprarlos más caros Entonces, ese tipo de medidas no tiene sentido Imagínense que nosotros Decidamos aquí Dependiente De El petróleo venezolano Que nosotros decidamos aquí Que tenemos una situación con Venezuela Y le vamos a poner una veda A el petróleo venezolano Pues Nosotros mismos Nos estamos creando Un problema de escasez De combustibles En la República Dominicana Y Una presión política El gobierno Estaría actuando Para crearse a sí mismo Una presión política Un clima Insostenible Entonces Por eso eso no tiene Eso no tiene sentido Ellos Han adoptado en el pasado Este tipo de medidas De manera unilateral Bajo cualquier pretexto Pero En la práctica Pierde más El Estado Haitiano Que deja de recaudar impuestos Por productos Que de todas maneras Siguen llegando Al territorio Haitiano Aunque estos productos Los comestibles No son precisamente Los productos Que 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 pagan impuestos Sino los productos Que ya tienen Una elaboración Industrializada Aunque el pollo Es un Sale de una industria Y el huevo Sale de una industria Pero Son productos Que por lo general No tienen Estas Estas situaciones De aranceles Pero ahí habían Supuestamente 33 Que era la otra pregunta Bueno y porque 33 Si ellos Deciden Un boicot Contra los productos Dominicanos Porque contra 33 Porque un boicot Contra productos Dominicanos Es sencillamente Un boicot Contra productos Dominicanos Porque 33 Y no contra 34 O 35 O contra 50 O contra 100 O contra todos Porque si es un boicot Es un boicot Entonces Eso Se 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 habrá pensado Se habrá sugerido Tal vez Una que otra Reacción Aislada Habrá puesto A correr Este Este rumor Pero eso No tiene Sentido Eso no tiene sentido Eso es Encarecer El precio De un huevo Encarecer El precio Del pico Y pala Eso no tiene sentido Porque la gente De todas maneras Son productos Que lo sigue Lo sigue buscando Con desesperación Y entonces Usted hace más rico A los comerciantes Que se arriesgan Buscan En esa frontera Porosa Cómo pasar Sus mercancías Incrementan Entonces Los sobornos Para Pasar Estas mercancías Y estas mercancías Como quiera Llegan a Haití Y es peor Y es peor Para la población Pero qué bueno Que Esto no Esto no es así Por otra parte Se trata De Unas autoridades Gubernamentales Que Tienen Por delante Desafíos Políticos Entonces Ellos mismos No pueden agudizar Los problemas internos Que tienen Porque Eso Favorecería A quienes A quienes Van a tratar De desplazarles Así es que Por ahora Eso no existe Y tampoco Hay que preocuparse Demasiado Por ese Por ese tema Porque Eso Nadie está En capacidad De De sostenerlo Nadie está En capacidad De sostenerlo Se trata De artículos De la canasta Elemental De la canasta Básica Y artículos Que al precio Que pueden llegar Desde República Dominicana No pueden llegar Desde ninguna otra Parte Del mundo Porque son artículos Muy sensibles Al precio Imagínense Que al costo De un huevo Usted le mete El costo De un transporte De De barco Resulta Que el transporte De barco Le va a salir Más caro Que el huevo Le va a salir Más caro Que el huevo Entonces Lo que usted Está haciendo Es que un huevo Lo va a elevar Tres o cuatro veces Sobre su Su valor Que la gente Con lo que compra Hoy Tres huevos Apenas pueda Comprar uno Eso no tiene sentido Son productos Que Son muy sensibles Al Al problema Este del precio Y No hay Ningún mercado Que pueda Por ahora Competir con República Dominicana Para suministrarlo A los precios Que pueden llegar Desde la República Dominicana Son las siete Las siete Seis minutos Las centrales Sindicales Del país Que están En el consejo De la unidad Sindical Ahí hay cuatro Centrales Sindicales Ellos Pues Decidieron De manera Unilateral Aislarse De todas Las instancias En las que Están participando Estamos hablando De Que se van De De Se van Del Consejo Nacional De la Seguridad Social Del Instituto De Seguros Sociales Del Infote Del Consejo Consultivo De Trabajo Del Consejo Económico Y Social De todas Las instancias Donde ellos Están Presentes En estos Momentos Y También De la Comisión Especial Para Revisión Y Actualización Del Código De Trabajo ¿Por qué? Porque se emitió La resolución Que Produce El aumento Salarial De un 14% Ellos dicen Que no están De acuerdo Con esa resolución Y que por eso Se van De todos Estos Mecanismos Entonces Yo me pregunto Y sé que Ahí hay gente Como Pepe Abreu Pepe Abreu Un hombre Que Tiene una Gran autoridad Sindical En este país Moral También Porque Es un sindicalista Que siempre Se le ha Reconocido Por su capacidad De diálogo Y porque No es Un negociante Del sindicalismo Un negociante Del sindicalismo Es un sindicalista Y es un hombre Siempre Presto Al diálogo Aunque Siempre Pues Con posiciones Muy firmes En la defensa Del sector Que representa Entonces Yo me pregunto Pepe Abreu Las otras personas Que Que le acompañan Ahí Jacobo Ramos La gente De otras centrales Que están ahí De estas cuatro centrales Permítame Con el mayor respeto Hacerle la siguiente Pregunta ¿Ustedes están Conscientes De La época En la que Ustedes están Ejerciendo El sindicalismo Ustedes saben En que tipo De mundo Ustedes están Viviendo ¿Están Conscientes De eso? Si están Conscientes De eso Una decisión Absurda Estúpida Como esta Estúpida Como esta Pues Yo no me la explico No me la explico Lo primero Es que Ustedes saben Que No había Ninguna posibilidad De alcanzar Una reivindicación Mayor Que la que Alcanzaron Y eso Que ustedes Alcanzaron Es un logro Entonces Uno no puede Despojarse De sus propios Logros Aunque yo Esté haciendo Planteamientos Mayores Y tenga Objetivos Mayores Para el sector Que represento Yo tengo Que reivindicar Los logros Que se van Alcanzando Aunque Exprese Mi insatisfacción Entonces Ustedes Se están Descalificando Se están Descalificando Y se están Aislando Cada vez Más El país Sabe Cuál es Su nivel De representación En esta época Lo sabe Y cuando yo Les preguntaba A ustedes Si ustedes Saben El mundo En el que Ustedes Están Viviendo Lo hago Porque yo Sé que El tema De fondo Tiene que ver Con la Flexibilización Del código De trabajo Que Ustedes Dicen Que no Van A Acoger Nada Que Sea Perjudicial Para el Trabajador Y que Hemos Debatido Aquí Cuál es El tema Fundamental En esa Modificación Del código De trabajo Al que Ustedes Se oponen En sus Declaraciones También Ustedes Dicen Que Los puntos Que habían Consensuado Los Retiran Eso es Absurdo Si hay Puntos Ahí Que ya Están Consensuados Y que Ustedes Lo han Acogido Y que Todo el Mundo Lo ha Acogido Y eso Está Acogido Ahora Que Ustedes Digan Miren Hay El Punto Donde Todavía Mantenemos Diferencias Y esas Diferencias Nos hacen Ir De Aquí Perfecto Pero No De que Somos Muchachos Que Hemos Estado Muchísimo Tiempo Perdiendo El Tiempo Horas De Trabajo En Una Sera De Discusiones Llegamos A Una Sera De Punto Consensuado Y Que Ya Yo No Estoy Con Esos Puntos Yo quiero Que Veamos El Mundo De Hoy De La Siguiente Manera Para Que Veamos Que En El Mundo De La Globalización De La Llamada Globalización Hay Cosas Que Son Indetenibles Y Que Hay Cosas Hay Factores Hay Variables Que Usted La Puede Más O Menos Orientar Pero Hay Variables Que No Están Sujetas Al Control Local Y Son Variables Que Se Imponen Es decir Hay Variables Que Usted Oponerse A Ella Es Como Oponerse A Que Salga El Sol Todos Los Días Usted No Se Puede Poner A Que Salga El Sol Usted Se Prepara Para Que Una Insolación No Le Afecte Usted No Se Puede Poner A Que Llueva Usted Puede Salir Con Un Paraguas Para No Mojarse O Tomar Medidas Para No Mojarse Pero No Se Puede Poner A Que Llueva Y Como Nos oponemos A Que Haya Calor No Podemos Oponernos A Que Haya Calor Uno Toma Sus Medidas Para Que El Calor No Le Afecte Tanto Sobre Todo Lo Que Tenemos El Privilegio De Tomarla De Adoptarla ¿No? Y Que Nuestro Trabajo Se Desarrolla En Ambientes Climatizados Climatización En El Lugar De Trabajo Climatización En La Oficina Climatización En El Vehículo Climatización En La Casa Bueno Perfecto Miren Miren Señores En El Mundo Estamos Hablando Del Mundo Sin Los Procesos De Apertura Que Se Desarrollaron Posteriormente Había Una Masa De Mil Millones De Trabajadores Estoy Hablando En Las Economías Abiertas Mil Millones De Trabajadores Cuando Habían Esos Mil Estaba En Su Lugar En Las Sociedades Desarrolladas Sobre Todo Y La Gente Pues Emigraba Hacia Esas Sociedades Desarrolladas Los Dominicanos Por Ejemplo Nos Vamos A Estados Unidos O Nos Íbamos A Trabajar En Las Factorías En Estados Unidos Estoy Hablando En Ese Mundo De Los Mil Millones De Empleo Que Ocurre Hoy Los Dominicanos Hoy El Que Emigra El Que Emigraba Antes A Trabajar En Una Factoría En Estados Unidos Hoy Emigra Al Vacío Hoy Emigra Al Vacío Porque Antes La Mano De Obra Iba A Los Países Donde Esa Mano De Obra Tenía Un Mayor Costo Para Beneficiarse Del Mayor Costo De La Mano De Obra En Vez De Yo Fajarme Aquí En Este País Como Un Desgraciado De Campana A Campana Yo Me Voy A Estados Unidos Me Fajo De Campana A Campana Voy A Ganar Más Entonces Voy A Poder Tener Una Mejor Situación Económica Esa Era La Reflexión Que Hacía El Trabajador Y Se Iba A Fajarse Duro A Estados Unidos Pero Que Ocurre Que El Mundo Que Tenemos 30 Años Después Es Un Mundo Distinto Ya No Es El Trabajador Que Va A Donde Pagan Más Caro No Ahora Las Factorías Van Donde El Trabajador Está Más Económico Que Al Reve Nosotros Mientras Nosotros Estamos Yendo Para Allá Todavía A Buscar Supuestamente Empleos En Factorías Esas Factorías Están Cogiendo Para Acá Para La Zona Franca Porque El Empleo Es Más Barato Entonces Ya En Los Países De Desarrollo Con Mejor Nivel De Empleo Esos Países No Son Empleo Porque El Empleo Se Ha Ido Hacia Otros Lugares Se Ha Ido Donde La Mano De Obra Está Más Barata Entonces Cómo Cambia Cómo Cambia Ese Mundo De Los Mil Millones Ese Mundo De Los Mil Millones Viene El Derribo Del Muro Viene Todo Este Proceso Que Se Ha Llamado Globalización Pero La Globalización Empezó Del Descubrimiento De América Abiertas Esa Esa Apertura Sumó Unos Quinientos Quinientos Unos Quinientos Mil Trabajadores Más Entonces Ya no Estamos Hablando De Un Mundo Que Tenía Mil Millones De Gente Demandando Empleo Sino De Un Mundo Que Pasa En Pocos Años De Mil Millones A Mil Quinientos Millones De Personas Demandando Empleo Perfecto Pero Usted Sabe Que Las Cosas Después Se Tornaron Más Grave Porque Se Produjo La Emergencia De Una Serie De Factores Y Solamente Lo Que Se Llama Chindia Lo Que Se Llama Chindia Ha Agregado Mil Quinientos Millones Más De Demanda De Trabajo De Gente Demandando Trabajo Entonces En Menos De Treinta Años Pasamos De Un Mundo Donde Había Mil Millones De Personas Buscando Un Puesto De Empleo A Un Mundo Donde Hay Tres Mil Billones De Personas Demandando Ese Mismo Puesto De Empleo Porque Cuando Estamos Hablando De Chindia Estamos Hablando De China De La India Y Vamos A Incluir Ahí A Rusia Mil Quinientos Millones Pero Como si Eso Fuera Poco Después Se Incorporaron Países Que Uno Lo Escucha Como Pequeño Desde Aquí Nos Resultan Pequeños Por ejemplo El Caso De Vietnam Usted Sabe Cuantos Trabajadores Agrega Vietnam A La Economía Mundial Gente Demandando Empleo 86 Mil 86 Mil Pero Además De Vietnam Está El Caso De Indonesia El Caso De Camboya Es decir Que Tenemos Ese Ejército Ese Ejército Que Hacen Entonces Las 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 Factorías De Los Países Desarrollados No Esa Factoría Se Van Hacia Esos Lugares Porque En esos Lugares Es que Tienen La Mano De Obra Más Barata Y Además Donde Pueden Sustituir Más La Mano De Obra Todo Eso Ha Repercutido En El Mundo En Una Flexibilización De Las Condiciones Laborales No 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 hay Solo País Desarrollado Hoy Donde Las Condiciones Laborales No Hayan Empeorado Vamos A ver Cuál Es La Situación De Japón Que Era Uno De Los Países Donde Habían Las Mejores Condiciones Laborales Para Ver El Deterioro Hablemos De Los Estados Unidos Para Ver El Deterioro Vamos A Todos Los Países Que Forman Parte De De OCDE Por Ejemplo Cuál Es La Situación En Esos Países Flexibilización Y El Llamado Salario Social Sobre Todo El Llamado Salario Social Se Ha Deteriorando Significativamente En Todo El Mundo En Todo El Mundo ¿Por Qué? Porque Tenemos Este Impacto Tenemos Este Cambio Tenemos Este Cambio Es Que Una Empresa No Escoge Si La República Dominicana Las Condiciones Pues No Le Son Favorables Bueno Hay Otros Países De Centro América Ahí Yo Me Instalo Y Punto O Me Voy O Me Voy Para Donde Puedo Producir Con Mano De Obra Calificada Pero Mano De Obra Barata La China La India Hay Empresas Por Ejemplo En 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 De China La Mayor Fabricante De Electrodomésticos En El Mundo Es Una Empresa China Que Se Llama Foscon 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 Una Empresa Con 15 Pisos Y Cuando Usted Compra Estos Aparatitos De Apple Por Ejemplo Usted Cree Que Usted Está Comprando Una Cuestión Que Bueno Esto Es Gringo Esto Es Tal Sito No 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 Todo Se Hace En China En Los 15 Pisos Que Tiene Foscon Ahí Está Un Piso Que Para Apple Ahí Está Un Piso Que Para Sony Ahí Dell Ahí Está Un Piso Que Para HP Ahí Está Un Piso Que Para Nintendo Y Así Por El Estilo Si Por El Estilo Es decir Estamos Hablando De Que Hoy El Capital Acude Donde Está La Mano De Obra Más Económica Y Eso Tiene Una Repercusión En La Mano De Obra En Todas Partes Del Mundo Entonces Aquí No Es La República Dominicana Que Estamos En Un Ambiente De Flexibilización De Las Condiciones Laborales Pregúntese Por ejemplo Que A veces Tratamos El Tema De Los Supermercados Cuál Es La Principal Supermercado Del Mundo La Principal Cadena Supermercado Del Mundo Esa La Principal Cadena Supermercado Del Mundo Cuáles Son Las Condiciones Laborales Allí De Flexibilidad Absoluta Y En Base A Eso Han Ten Un Éxito Con Muchísimas Críticas Pero Flexibilidad Absoluta Eso Repercute En Todo El Mercado De Ese Tipo De Actividad Absolutamente En Todo El Mercado De Ese Tipo De Actividad Porque Es Un Mercado Competitivo Competitivo Entonces Es Una Ridiculez Que Yo Digo Aquí Bueno Yo Me Cierro A Banda Aquí Me Cierro A Banda Para Qué Para Qué Para Que Estar Estar Fingiendo Que Represente Una Clase Obrera Que No Existe Porque Aquí Lo Que Existe Es Un Ejército De Desempleado Un Ejército De Desempleado Sin Oportunidad Absolutamente Para Nada Porque Todas Las Oportunidades Que Están Apareciendo En Estos Momentos En Economía Mundial Son Oportunidades Precarizadas Precarizadas Lo Llamado Precariado Eso Es Lo Que Está Reinando En Todas Partes Del Bundo Es Cierro A Las Condiciones De La Sociedad Laborista La Sociedad Laborista Esa Sociedad Que Se Caracterizó Por Imponer Todas Estas Reglas Laborales Que Hoy Tienen Vigencia Entonces En Ese Mundo Usted O Ve Cuál Es La Situación Que Está Pasando Y Dentro De Lo Que Está Pasando Trata De Adaptarse O Las Cosas De Toda Manera Terminan Terminan Imponiéndose Sin que Usted Tenga Participación Sin que Usted La Pueda Mejorar En Favor De De Su Clase En Favor De Su Gente Entonces Dejémonos De Ridiculeces Dejémonos De Ridiculeces Que El Convenio Colectivo El Convenio Colectivo Por Ejemplo El Pacto Colectivo De Trabajo Es Una Cuestión Del Pasado Es Una Cuestión Del Pasado En El Mundo Laboral De Hoy Una Empresa Importante Está Apelando Hoy A Contrato Colectivo De Trabajo Todo Lo Que Está Primando En El Mundo De Hoy Es El Contrato Individual En Todas Partes Del Mundo Y Esas No Son Reglas Que Vamos A Cambiar Desde Un País Como El Nuestro Sin Condiciones De Desarrollo Donde Nunca Ha Habido Realmente Unas Condiciones De Desarrollo Empresarial Como La Que Ha Ha Vivido Todo El Mundo Desarrollado Y Ya No Tenemos Realmente La Posibilidad De De Recomponer Ese Tipo De Cosas Entonces Por eso Por eso Me parece A mi Absurdo Todo Este Tema Pero Bueno Son Las 7 24 Minutos Ayer Rubén Vichara Produjo Unas Declaraciones Hizo Una Referencia A la Diputada Minut Tavares Mirabal En la Que Se Notaba La Incomodidad De Rubén Vichara Naturalmente Había También Que Escuchar Lo Que Dijo Minut Tavares Mirabal De Rubén Vichara O Lo Que Dijo Minut Tavares Mirabal Del Proceso De Licitación Porque Hay Gente Que Son Seria Que Son Honorables Que No Quieren Cuestionamiento A su Moral Pero Son Muy Ligeros Cuestionando La Jena Muy Ligeros Cuestionando La Jena Entonces Lo Que Vieron La Forma En La Que Vichara Le Respondió A Minut Tavares Mirabal También Tenían Que Escuchar Cuando Ella Dijo Que En Lo De La Licitación De Las Plantas A Carbón Había 200 Mil Razones Habían Dos Mil Millones De Razones Es decir Insinuando Insinuando Que Ahí Había Que 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 Esa Licitación Se Había Sido Corrupta Y Había Sido Bajo El Soborno Yo Estoy Seguro Que El Que Esté En Los Pantalones Del Que Le Estén Diciendo Eso Se Tiene Que Sentir Muy Mal Y Muy Mal Sobre Todo Cuando El Que Investigue Mínimamente Sabe Cómo Se Condujo Ese Proceso Miren Siempre Se Van A Plantear Cosas EEE No Manejó Licitación De Plantas Había Muchísimos Intereses Hasta Del Propio Gobierno Hasta De Gente Fuerte Del Gobierno Detrás Del Proceso Este De Licitación De La CD EEE Y Usted Sabe Que Hizo La CD EEE Para Despejar Cualquier Situación De Presión O De Manipulación De La Licitación Que La Licitación La Manejó En República Dominicana Quien Manejó La Licitación Fue La Empresa Del Mundo No Estadounidense La Empresa Del Mundo Con Mayor Experiencia En El Manejo De Este Tipo De Licitaciones Que Se Llam Estaline Consulting Una Empresa Cuando Manejó Esa Licitación En La República Dominicana Tenía 113 Años Operando Y La Empresa Que Más Plantas Pues A Carbón Ha manejado En el Mundo En Término De La De Los Términos De Referencia Y De Los Concursos Y Que Tiene Entre Sus Cuestiones De Principio Que No Trabaja Con Nadie Pero Tampoco Es una Empresa De Dueños No Es una Empresa De Dueños De Un Grupito No 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 Es una Empresa De Miles De Personas Entonces Esta Empresa Maneja Esa Licitación Establece Los Términos De Referencia Y Hubo Dos Concursos No Un Concurso Si Usted No Pasaba El Primero No Era Verdad Que Podía Ir Al Segundo Porque Primero Estaban Los Términos De Referencia En Términos Técnicos Etcétera Y Después Estaba La Parte Económica Hay Gente Hablando Disparate Porque Es Un Disparate Decir Que Bueno Que La Oferta Económica Más Barata No Se Atendió Eso No Es Verdad Porque Si Usted No Pasaba Una Parte Usted No Estuvo En La Otra El Que No Pasaba La Parte Técnica No Estuvo En La Otra Ahora Usted Sabe Cual Fue El Relajo Que Se Acabó En Este País Y El Un Mega Por Ejemplo Al Carbón En Una Sociedad Transparente Todo el Mundo Sabe Lo Que Cuesta Construirlo En Toda Partes Del Mundo Cuál Es El Precio De Un Megavatio De Una Planta Carbón Hoy En Día Eso Usted De Manera Transparente Lo Consigue Y Sabe Lo Que Cuesta Eso En Toda Partes Del Mundo Oh Pero Como Yo Lo Que Quiero Es Que Me Den El Ajuste Que Me Den El Negocio A Mí A Mí No Me Importa Lo Que Cuesta Un Mega Yo Lo Oferto Por El Piso Yo Lo Oferto Por El Piso Para Ganarme La Licitación Y Después Ajustamos Los Precios Esa Esa Ha sido La Tradición Entonces Ese Relajo Se Acaba Cuando Los Concursos Se Hacen Así Primero Presénteme Su Entonces No Me Diga Que Usted Me Hizo Fuerte Económica Porque Usted No Concursó Porque Usted No Calificó En La Primera Entonces No No Me Venga Con Que Yo Entendía Que Dos Mil Millones Menos Que No Usted No Tenía Nada Usted No Tenía Nada Ah Es Claro Pero La Experiencia La Podemos De Lo Que Pasó Nosotros La Podemos Comprobar No La La Podemos Comprobar Usted Necesita Un carro Por ejemplo Para Para Su Hijo La Universidad Ah Perfecto Eh Mande A Cotizar Un carro Chino O Mande A Cotizar Por ejemplo Un Toyota Mándelo A cotizar Ah Coño Va a Tener El mismo Precio De Un Cuanjón Un Casillo Quejón Y Un Toyota Van a Tener El mismo Precio Una General Electric Por ejemplo Va a Tener El mismo Precio De Una Coajón De Una Quejón Eso Es Indiscutible Todo el mundo Sabe Que 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 no Hay Posibilidad De Eso Entonces Sabiendo Todo ese Tipo De Cosas Ponerse A Difamar Por Difamar Yo Creo Que También Que Que Intolerable Y Eso Realmente Es Lo Es Lo Que Ha Pasado Ahí Es Lo Manejos Como El que Ha Tenido Ahí Rubén Vichara Rubén Vichara Hay que Decirlo Y Danilo Medina Si usted Quiere Menciono Primero Danilo Medina Y Rubén Vichara Manejo Manejo Ese Señores En Este País Solamente Lo Pueden Tener Políticos Serios Y Responsables Gente Que No Anda Buscando Dos Pesos Detrás De Las Decisiones Que Adopta Entonces Yo Creo Que También Hay que Tener Cuidado Siempre Tenemos Que Criticar Y Estar Encima De Las Cosas Que Tienen Que Ver Con Recursos Públicos Pero Hay que Tener Cuidado Con Como Se Plantean Las Cosas Porque Usted Es Serio Pero El Otro También Usted Tiene Familia El Otro También El Otro También Tiene Familia Entonces No es Nada más Usted Que Hay que Respetarla Usted Tiene Que Respetar También El Respeto Es un Camino De Doble Vía Entonces A las 7 32 Minutos A Mauri Una Primicia Que Yo Sé Que Eury Cabral La Va A Celebrar Que Primicia Del Sol De La Mañana Eury Cabral Párate A Celebrar Dime A Ver Julio Martínez Párate A Celebrar ¿Cuál Es La Primicia Dime A Ver Fernando Fernández Va A Producir Un Documento De Desagravio A Los Senadores Reynaldo Párez Pérez Y Charly Mariotti Muy Bien Primicia Del Sol De La Mañana El Director De Aduanas Que Bien Va A Producir Un Documento De Desagravio A Los Senadores Reynaldo Párez Pérez Y Charly Mariotti Tapia El Senado En El Día De Ayer Aprobó El Informe De La Comisión Para El Asunto Este De La Interpelación Por Suerte No Lo Declaró De Urgencia Y Antes De Que Lleguen La Fecha De Volver A Conocer Esto En El Pleno El Desagravio Ya Se Habrá Producido El Desagravio A Fernando Fernández De Fernando Fernández A El Secretario General Del PLD Senador Del Distrito Doctor Reynaldo Párez Pérez Y Al Senador De De Provincia Esmeralda Charlie Mariotti Tapia Yo Espero Yo Espero Que Sea Redactado En Términos Satisfactorios Para Que Se Corra Esta Página Así Es Para Que Se Corra Esta Página Que Bastante Buen Trabajo Ha Hecho En Aduanas Fernando Fernández Bastante Buen Trabajo Ha Hecho Pero Cometió Un Error Como Podemos Cometer Errores Todos En La Vida El Cometió Un Error Entonces Enmendar Ese Error Reconocer Que Lo Que Dijo De Sus Compañeros Entre Ellos El Secretario General De Su Partido Era Una Grave Injusticia Reconocer Eso Y Cerrar Esa Página Yo Espero Que Esa Página Quede Cerrada Cuando Se Produzca Ese Desagravio Cambio Y Fuera Mauro